Definitivamente Kylie Jenner no tiene límites cuando hablamos de mimar a la tormenta Pues te comento nada más y nada menos que nuestra querésima Kylie Jenner mandó a comprar un pony desde Holanda Fuentes cercanas aseguran que este pony llegó a alcanzar el millón de dólares Este pony por acá se llama Frozen Este preciosísimo pony viajó desde Holanda hasta Los Ángeles Y la única descripción que dieron los vendedores de ponys fue la siguiente Nuestro pony más precioso llegó bien a Los Ángeles Y se quedará con una dulce chica llamada Stormy ¿Alguien me puede decir cómo es que yo puedo reencarnar a un pony que costó alrededor de un millón Y que viajó desde Holanda a Los Ángeles para estar en las manos de Stormy? Gracias ¿Quieres sentirte realmente pobre con las imágenes de la tormenta? Ok, vamos a empezar desde lo menos costoso hasta lo más costoso La Kylie nos compartió esta hermosa foto de la tormenta, pero... La scrunchie tiene un precio de nada más y nada menos que de 79 dólares Un poco caro para hacer una cola Por otra parte, el mini bolsito que tiene ella tiene un precio de 2.003 dólares También nos compartió estas imágenes que la marca Prada le había enviado unos bolsitos a la Stormy Lo cual es una colección completa de unos mini bolsitos de Prada Y cada uno de estos bolsitos tiene un precio de 575 dólares Y te estarás preguntando por qué tan baratos, pues te explico que eso es una reedición de los originales También recientemente la tormenta salió con este outfit de por acá Nada más te comento que la mascarilla que tiene puesta la tormenta tiene un precio de 100 dólares Y su camisita adorable de su papá tiene un precio de 160 dólares Por otra parte, nos compartieron los outfits que usualmente utiliza la tormenta Con esa blusita de ahí ya me quitaste ese líquido de mis rodillas Y ordenó este auto exclusivo hace un año pensando en la tormenta La lujosa vida de la tormenta No olvidemos que también va a tener yates privados Le quedará toda la ropa de su mamá y será un super lujo ya que va a decir que es ropa de alto prestigio Y usada por su mamá, la famosa Kylie Por supuesto que va a tener las 365 mansiones, perdón, palacios regados por todos los Estados Unidos de la Kylie Ya quiero ver la colección que va a tener cuando sea más grande Nunca va a tener que comprar maquillaje ya que ella cuenta con su propia colección Y también las colecciones de su mamá, gratis Si a sus dos años ha tenido las dos mejores fiestas de su vida, no me imagino los 16 Si sumamos los carros de la Kylie, si el travieso va a tener más de 30 carros de lujos en su poder La Kylie nos dijo, pobres con las historias de la tormenta parte 1, check Primero nos compartió unas historias del auto de lujo de la tormenta con su propia placa diciendo Stormy O sea, vean ese carrazo en miniatura En su segunda historia nos compartió que la tormenta tenía una moto versión miniatura de Frozen Frozen La verdad es que es la motito más hermosa que yo he visto y aparte es de Frozen Ya después la Kylie nos compartió una foto de la tormenta subida en la moto de Frozen Y claramente un auto de lujo atrás no podía faltar Lo que más me dolió en esta foto fueron las Jordans de la tormenta O sea, si aquí a la Kylie no le duele para uno como mortal, pobre sí, o sea, todas destruidas O sea, yo tuviera una de esas, yo las mantendría todas limpias, blancas, bonitas, no sé Y ya, por último, como un extra lujo de la tormenta nos compartió este carrazo rosado Que de verdad me que impactaba porque o sea, está demasiado lindo, está perrón Pero bueno, estas son mil formas de decirnos pobres por las historias de la Kylie De lujos de la tormenta Lujos de la tormenta parte 7 Un mini pequeño lujo que se dio el día de hoy en nuestra poderesísima chubasco Fue que salió a pasear en su carro deportivo edición miniatura a los de su mamá Y como podemos ver está forrado con la marca Louis Vuitton A su cortada ya tiene una portada en la famosísima revista Voo El travieso gastó 7 mil dólares en esta decoración de flores Solo porque la tormenta visitó a su abuela Obviamente estos 7 mil dólares se fueron a la basura después de una semana que las flores se pudrieron Te presento una mini parte del cuarto de la tormenta La Kylie se aseguró que todo el cuarto de la chubasco fuera ecológico Te comento que fuentes cercanas a la Kylie confirman que donde cambian los pañales de la tormenta Es de la firma VanCroft y cuesta alrededor de 3 mil 700 dólares Yo no sé qué pasaría si eso se llena de cacapis Y el aguacero cuenta con una cama con un colchón orgánico de 400 dólares Te presento lo que cuesta un pulmón mío nada más que representado de un bolso Este bolsito que tiene la tormenta es de la firma Hermes Por otro lado te comento que ya la chubasco cuenta con una colección completa de estos bolsitos Prada Y por último pero no menos importante Kylie Jenner ordenó este auto hace un año Exclusivo para andar con la tormenta Lujos de Stormi parte 8 Por más impresionante que parezca Stormi posee este anillo con un diamante en el centro Que Kylie Jenner solo ha mostrado una vez en redes sociales El aguacero de su cortada recibió estos zapatitos de Katy Perry Solo para los primeros viajes del aguacero Kylie Jenner decidió adquirir estas maletas de colección Supreme A su cortada de la chubasco fue la boda de Justin Bieber junto a Kylie Y tú y yo aquí no vamos ni un concierto La Stormi tiene su propio cuarto en la oficina de su mamá con sus propias ropas, zapatos y juguetes Y eso sin contar que también tiene lo mismo en la casa de su mamá y su papá Te comento que la cortada del aguacero juega a tenis y con raqueta y bola Chanel Y por último pero no menos importante la Stormi tiene mejor estilo para decir que tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!